Música Bueno y el capitán que dice La tripulación va jugando Todos a la derecha A la derecha A la derecha Aquí se ve Hay un man saltando ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando? Oye, míralo, míralo Y él salta que salta Muere Ahí va, mira Eso Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, estamos en el partido de Colombia-Venezuela. ¡Saludate, Levi! Estamos aquí en primera fila. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.